Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el jacajero con la nerviosa de One Piece 779 Este capítulo estuvo muy genial, tuvo muchas cuestiones interesantes La aparente muerte de Bellamy y la aparente muerte de Trafalgar Love Esto es lo que me deja más pensando, si lo habrá matado Porque Doflamingo en las últimas páginas menciona que ya lo mató Que quiere ver la expresión de Luffy cuando vea que este ha muerto Esto es algo que me dejó pensando, si Oda decidió matar a Trafalgar Sería algo muy cruel y algo muy gacho Pero que en One Piece casi nadie muere Y cuando mueren son muy épicas las muertes En este caso podría ser una épica muerte para recordar esta saga La cual fue muy larga y muy querida por muchas personas Y para muchos la mejor, no lo sé, para mi gusto no Pero para muchos fue la mejor, entonces es necesario dejar una muerte Para poder darle ese recuerdo Para que la gente diga, no pues en tal saga murió tal personaje tan chingón Que gacho, que gacho Y siempre va a ser recordada esa saga Y a ese villano no, que lo utilizó como en el caso de Akainu Y este Ace, que todos recordamos que en que saga fue, como fue, a que horas y en que minuto Bueno pues aquí resulta igual Si esto fue así y mató a Trafalgar Lago Yo creo que va a ser una cosa muy épica y muy culera a la vez Porque ese es un gran personaje el cual tiene la mayor popularidad Más que ni mucho como Iguara Y se me hace muy gacho que muera La verdad es un gran personaje Pero si recordamos muchos más desde atrás Cuando se quedó con Flamingo con Trafalgar Que le mochó la mano Como recordamos que le iba a dar la estocada final Entonces de ahí pasaron unos segundos en sí Y en todo este movimiento del Marvel que vimos Tanto recuerdo El solo versus Pika Y todas esas cuestiones anteriores que vimos Fueron unos segundos En los cuales pues Luffy pudo contrarrestar el ataque de Bellamy Y pudo pelear contra Contra los Flamingo Ahorita como va Y los Flamingo pudo acabar con Trafalgar Trafalgar Lago Es curioso ver que fue muy poquito tiempo Fue algo Pues que te digo Muy rápido Literalmente para la historia Pero para nosotros fue una cosa inmensa Del más capítulo no hay mucho de que hablar Simplemente estuvo como viviendo Recaudando los daños Todo eso Como un recuerdo interesante de Zoro Cuando está platicando con Mihawk El cual le dice que no va a volver a tomar Mientras no domine una cierta habilidad Que ahora se me olvidó Pero ustedes ya saben de que estoy hablando Y que nunca debes de romper una espada Debes de utilizar impregnable el hacky Para que esta sea poderosa Para que se complemente contigo Es lo que van a entender en este caso Pues yo pienso que en el siguiente capítulo Vamos a ver algo muy gacho Tal vez vamos a ver A un lado hecho pedazos Tal vez si lo vamos a ver muerto Y vamos a ver como un flashback Del momento en que este hizo Ese ataque final contra el Trafalgar Yo pienso que esto Lo que vamos a ver en el siguiente Un Luffy muy chingón Muy cabrón En el caso de que va a querer Despedazar a Doflamingo Como es la primera vez Que si le dice su nombre Doflamingo Ahora si le dijo de su nombre Realmente No como le decía Mingo Es de mamadas Ahora si Se ve que Luffy está Muy enojado Y no es cualquier cosa Vamos a ver un potencial Muy chingón de Luffy Ya vemos como hizo pedazos A Bellamy Con un solo ataque Bueno amigos Eso ha sido todo Espero esta review Les haya gustado Se han llegado hasta aquí Comenten 33 Y cual ha sido su impresión De este capítulo Y si creen que va a pasar Lo que les he comentado Ahora Nos vemos Hasta la próxima Namaste No 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 CC por Antarctica Films Argentina